porque tiene que poner ahí no ir rebotando ahí viene ya el diablo con la almohada vaya a la cuenta de tres permiso que yo me voy a correr aquí la orilla permiso permiso vayan a no hoy estamos listos la pareja que haga menos tiempo va a ser nadie por nada el mundo vaya a sacar porque ya te conozco que es una loca no vaya a sacar las manos ni voy a sacar la cabeza por más que vayas mareada porque si no te va a pasar lo que le pasó la gorra de la de la de la ivana lo que puede ser expresión entre las paredes si vaya a la cuenta de 3 1 2 3 salte 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 salite rápido va por arriba del palo por arriba del palo corra corra corral por arte el tiempo va contando por hoy por ahí por ahí por ahí por ahí vamos 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 ica para que ahora corra 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 de la vida se va a marear apurada ya ya apuraste apuraste que tiempo cuenta tiempo cuenta cuenta y ahora corre vamos a ver el barril vamos 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 a tener cabrón esto no es cabrón vamos vamos sigue 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 está la mano para la salga 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 la nadie le corre su vida ya de su viso y dale después la boca después la boca después después dale dale pues la alejandra para mal a nadie le va a subir que es que vergüenza dale subiste hoy corra para allá para que está ganando pero están dando me tomando corre 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 para mal a nadie alejandra que es vergüenza un poquito más doblecita bastante más permiso 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 nadie más de la bala el tiempo tiempo corra por la carra y tiempo al último a las personas siguiente pareja quien va usted ni se ha recuperado con la garganta toga no con julio a con con ya está yendo y venía apoyada está yendo sin camisa el más jodido freguen digo el que ya está jodido friegue uno está más rayado no está más rayado es que nada no la aplastó por estar sentado ahí el tiempo está corriendo primero voy a la cuenta de 3 1 2 3 siempre va por un lado hermana que le pasa a usted vamos johana anda bola anda bola vamos allá está yendo ya está tan yendo que lo está esperando ya y ahí ni se fijó en la quebrada yohana vamos corra corra abre los ojos está el barril batallendo batallendo no cabe tantas yendo mete la cabeza papá mete la cabeza mete la cabeza vamos tantas yendo vamos tantas yendo vamos tantas yendo corra 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 no caiga no caiga no caiga vamos tanto yendo vamos 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 que ya va llegando la joana vamos tiendo está quebrado está quebrado y tiempo 150 con 45 150 con 45 vaya tienen que superar 150 con 45 segundos vaya no sé y la vez y pues después de ellos que más va a la eternidad ahorita eternidad y solo y hasta la jenny vaya quien está al baño ay dios cuántas horas después de estar al baño a comandar teléfono y cabal vaya para sentir la bolina y vamos eternidad de solo eternidad a quien le decía a pey o a la jenny ahorita a don pey porque no le veo futuro mire ve don pey es malo para la puerta es cierto va vaya siéntala porque si va a divertir camarada más que los dos arruinados por la puerta y ya no va a quedar no le diga yo porque solo del palo se va a tirar una hora la jenny que vamos a la pelota vaya a la cuenta de tres 1, 2, 3 cuidado don pey ay don pey prepárense corre jenny corre hija corre ay 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 sale jenny para donde está para donde está eso eso corre viejita suba suba jenny suba ahí suba jenny es que le tiene que ayudar si no no se sube déjale jenny déjale jenny ahí ahí oye camine por allá para allá déjale jenny déjale jenny párese 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 ahí párese camine camine vamos 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 pero si cae si cae como va a subir dale 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 abre los brazos ahí te va a tocar esperar una hora como eternidad como eternidad ayúdenle pey la cintura ayúdenle la cintura llévela vaya dale 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 y el otro que a la jenny le toca pasar todo a ver que la vez y me lo quitó el mango de la jenny no te lo comiste 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 corra pey corra pey así pey no te lo comiste no te lo comiste no te lo comiste no mi mami es cerquera ¿esto está cerquera mi mami? no cerquera palera de todo ya murió vaya vaya siguiente siguiente hola pey dicen que como la jenny arruinada que ustedes hagan el barril también eso va pues eso pey pura te jenny dale no lo va a empujar ya pues va y viene quítate jenny quítate jajajaja 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 pey tiene tiempo pey tiene todo el tiempo del mundo pey tiene todo el tiempo del mundo en pey tiene todo el tiempo del mundo pero vio la corrida de mi mami ajajajaja 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 ya se echó el spray que se murió nada ya le echó se lo tranquilice trae agua pensaban algo bueno y que va a pensar en algo bueno dijeron ya por eso digo yo que tiene razón el mario de haberse quedado con la gringuita bonita weld mi jajaja